En esta nueva sección voy a estar ilustrando un libro que escribí llamado Dimensión de Inmortales. Esta ilustración es del capítulo 1, el cual se llama Dimensión Vecina. El link está en la descripción. El personaje de la izquierda es la princesa Lorraine. Y el personaje de la derecha es su guardaespaldas Milena. Es un libro de ciencia ficción y fantasía. El cual está disponible en Novel Tour. Futuramente haré más ilustraciones para el libro.